¿Qué tal, Braulio? Gracias por atendernos en esta entrevista y gracias por acompañarnos también en nuestro segmento de Derechos Humanos, acá en Canal 12. En estas fechas, donde está iniciando el mes de abril, se conmemora el inicio de lo que se denominó la rebelión cívica del pueblo de Nicaragua. Pero antes de que tomara un rumbo de demanda social, todo esto empezó con una manifestación de preocupación por temas ambientales. Pero más allá de ese inicio de la llama de abril, en ese contexto se vivían serias violaciones a los derechos humanos que a lo largo de estos años se vinieron agonizando. Gracias por atendernos y ustedes tenían registros de cada una de las violaciones que se estaban haciendo en ese contexto. Recordemos un poco en qué condiciones se encontraba el pueblo de Nicaragua. Gracias Marcos y gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Canal 12. Evidentemente en Nicaragua vive un ambiente hostil de graves violaciones a los derechos humanos y no solamente respecto al derecho a la manifestación pacífica, que está reconocido no solamente en nuestra constitución política, sino también en acuerdos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En Nicaragua, además de que se violentó el derecho a la manifestación, ya previo a la rebelión de abril, había graves violaciones a los derechos humanos de las y los nicaragüenses por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recordemos incluso que evidentemente antes de la fecha a la rebelión de abril estuvo el incendio en Indio Maíz, que comenzó entre el 3 o el 4 de abril del año 2018 y que se prolongó durante casi 10 días. Se rechazó la ayuda, hubo un completo silencio por parte de las autoridades y los periodistas independientes. Además de eso, hubo una grave violación al derecho al medio ambiente de las comunidades indígenas que se encuentran en la región de Indio Maíz, recordando que además de estar poblaciones indígenas, es un área protegida. Esta situación evidentemente representa una irresponsabilidad criminal por parte del Estado nicaragüense, representa una irresponsabilidad respecto a la protección del medio ambiente y de los derechos humanos de la población. Además de esto, recordemos que las mujeres, por ejemplo, ya desde marzo, desde cada 8 de marzo que se realizaban las marchas en el Día de la Mujer, recordemos que en el año 2017 fueron impedidas de marchar en la zona de Plaza Inter, por ejemplo. Se les impidió marchar y mandaron a mujeres policías como para hacer una contención en contra de las mujeres que estaban ejerciendo su derecho a la libertad de manifestación. Además de esto, Braulio, de que el derecho a la protesta pacífica, el derecho a la movilización, ya venía siendo una constante y que vino tomando otros rumbos después de abril de 2018. Sí, de hecho, gracias por la pregunta, Marcos. En realidad es necesario relacionar el tema del derecho a la libertad de manifestación, a la manifestación pacífica, a la protesta, con el derecho a la libertad de expresión y prensa. Es decir, estas grandes libertades fundamentales que están reconocidas como parte de nuestros derechos humanos han sido mermadas en Nicaragua desde previo a abril. Recuerdo los miércoles de protesta que se hacían frente al Consejo Supremo Electoral, donde de una u otra manera siempre había asedio policial, siempre había persecución incluso en contra de periodistas que estuvieron ejerciendo su labor, como fue el caso de Emiliano Chamorro en su momento, que fue perseguido y fue golpeado por la policía. También hubo casos donde se le impedían entrada a la y los periodistas que simplemente estaban ejerciendo su profesión. La población nicaragüense en Nicaragua cada vez fue más mermada sus derechos humanos. Y esto, que en Nicaragua tenemos una ley de acceso a la información pública que es completamente inaplicable. Tenemos una ley de datos sensibles que no se protegen. Tenemos una ley específica para el tema de los derechos humanos en nuestro país, la ley de promoción de derechos humanos, la cual se respeta. Y además de esto, la Constitución misma reconoce el derecho a la manifestación pacífica, tal como lo determina en el preámbulo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que los pueblos se vean impelidos de ejercer su derecho a la rebelión como un derecho humano. Y es necesario decir que también protestar es un derecho y reprimir es un delito. Ahora, ahora, Abuelo, te escuchaba mientras estabas exponiendo cada una de las situaciones que estamos viviendo y me ponía a pensar, no, este es lo bonito de los derechos humanos, que mientras se respetan, las sociedades tienen diferentes formas de expresarse, de movilizarse, de expresar o transmitir su inconformidad. Pero cuando se van cerrando estos espacios, vemos resultados, ¿no?, como lo que sucedió en abril de 2018. Desde hace cuánto en Nicaragua ya se venían cerrando estos pocos espacios, ¿no?, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de movilización, porque lo que hemos visto, ¿no?, es un cambio trascendental. Una primera etapa, algo más sutil, en una segunda etapa, después de abril de 2018, algo más agresivo para tratar de cercenar estos derechos. Recordemos que en Nicaragua, antes de la protesta de abril, incluso en Nicaragua, fue asesinado un periodista, que me refiero al director de Radio Ya, que Carlos Guadamú fue asesinado, y es una grave violación a los derechos humanos de las y los periodistas. El tema de no tener derecho ni siquiera a la garantía de la vida, no tener derecho a la libertad de expresión, a la integridad personal. Desde ahí observamos que se vino mermando la libertad de expresión y prensa. Además de esto, en inicios de 2007, 2008, no recuerdo exactamente, se dio lo que fue la primera redada o el primer allanamiento arbitrario en Cinco, donde fueron agredidos varios periodistas, incluyendo un periodista del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que fue agredido, además de otras personas. Y que en Nicaragua se dieron, este tema de la violación a derechos humanos fue como una escalada, ¿no? Es decir, la dictadura de Nicaragua ha dado escalada de violencia, no respeta los estándares internacionales, ni respeta los derechos humanos de la población nicaragüense. Incluso en 2013, cuando fueron, te acordás de Ocupaís, ¿no?, donde hubo una flagrante violación a derechos humanos, donde un compañero del colectivo Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce, fue detenido arbitrariamente, fue golpeado por la policía, y que evidentemente esto generó una grave crisis humanitaria en nuestro país. Y esto, desde ahí, observamos que una escalada, cada vez subiendo, hubo un robo de al menos ocho vehículos, cientos de personas golpeadas, personas bajo amenaza, incluso recuerdo que había muchos jóvenes que fueron escondidos por las personas que estaban ejerciendo sus derechos humanos, que estaban protestando afuera del INSS. Ahora, ¿qué se puede recoger de cada uno de estos actos violatorios a los derechos humanos? ¿Qué lecciones se pueden sacar en un futuro cercano para nuestro país? Quisiera comenzar esta respuesta hablando sobre quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es necesario, es fundamental y crucial que como nicaragüenses tengamos memoria. Por eso parte de nuestro lema como colectivo Nicaragua Nunca Más es nunca más dictadura, nunca más impunidad y nunca más olvido. El hecho de olvidarte, el hecho de no tener memoria, el hecho de no recordar, esto representa evidentemente una concatenación, es decir, representa una repetición que no debería darse. Entonces, como lección aprendida, en primer lugar, es recordar, no olvidar, ejercer nuestros derechos, pero también no olvidar, tener presente la memoria. En Nicaragua la dictadura ha hecho varias acciones para eliminar la memoria. Han destruido monumentos, como fue destruido el monumento del Faro de la Paz, como fue destruido también la Concha Acústica, y cientos de otros monumentos que representaban la memoria en nuestro país. Se han cambiado nombres a instituciones, a barrios, se han inventado incluso campañas de protección a la población, y lo digo entre comillas porque es la obligación del Estado de ejercer este tipo de acciones, no es un favor político. Entonces, lamentablemente, la población, tenemos una mala memoria, o una memoria muy corta. Como defensor de derechos humanos, es necesario recordar a la población que no olvidemos las más de 325 personas asesinadas a partir de abril de 2018, no olvidemos a los presas y los presos políticos, quienes actualmente continúan recibiendo tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes. No olvidemos a los más de 110.000 nicaragüenses que se encuentran en el exilio. No olvidemos a las Madres de Abril, que exigen justicia y que exigen no impunidad. Y tampoco no olvidemos las organizaciones que fueron cerradas por el gobierno, organizaciones que representaron víctimas, organizaciones que estuvieron ahí por más de 30 años. Entonces, eso es lo importante de la violación de derechos humanos, no olvidar. Y esto, sin duda, también tiene que ver mucho con las aspiraciones de algunos políticos a la presidencia de la República, incluir el tema de los derechos humanos como política de Estado, como garantía de no respetición. Vos lo mencionabas en tu respuesta. En efecto, Marcos, el tema de que los derechos humanos tienen que estar transversalizados en todas las políticas de Estado, en todas las políticas públicas. Incluso los acuerdos, Marcos, por ejemplo, con la Unión Europea, con el CAFTA, con Estados Unidos, tienen una cláusula de protección a la democracia y a los derechos humanos. Y si existe una flagrante violación a los mismos, es que se activan estas cláusulas que son punitivas para poder castigar a los gobiernos que violentan los derechos humanos, que no cumplen con los estándares internacionales de la democracia, que tienen una política de Estado hostil contra la población y que han generado tantas víctimas de abril y también de antes de abril. Recordemos que en nuestro país los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales en el campo, la participación del ejército, la participación de la policía en operativos, como lo que pasó en Matagal, por ejemplo, con la niña que fue asesinada en un operativo, o como lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Yajó, que nunca se dio con esclarecer el tema. Y no olvidemos la familia Montenegro, por ejemplo, que ha sido una familia altamente violentada por la dictadura en nuestro país. Y es necesario que se recuerde a todas las clases políticas, que se recuerde a todas las personas, que los derechos humanos para todos y todas. Braulio, te agradezco por tu tiempo y por tus comentarios al respecto. Sin duda es un reto también que se fundamenta en todos estos recuerdos, en todas estas situaciones que ha habido en nuestro país, para encaminar nuestra nación hacia el desarrollo y hacia el respeto de los derechos humanos. Gracias nuevamente y un saludo para todos los miembros del colectivo Nicaragua. Gracias, Marco. Y nos despedimos del colectivo Nicaragua Nunca Más. Y nuestra labor como defensores, vamos a continuar documentando violaciones a derechos humanos y en la lucha por nunca más dictadura, nunca más impunidad y nunca más olvido. Muchas gracias. Gracias, Braulio. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar pendientes de nosotros. Un breve corte al regresar más información y entretenimiento.